¡Suscríbete al canal! Pero, bocadillos con leche. La verdad es que yo la leche la tomo al desayuno con mi café, no como bocadillos. Estoy muy intrigada. Vamos a ver. Vamos. Pase. Hoy, Maestr Haub va a presentarles varios coccadillos típicos de Beijing. ¿Quién? ¿Quién? Cualquier. ¿Quién? No todo,違反. ¿Quién se llama? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? Sería la leche,gee, No se puede utilizar utensilios de hierro para cocer esta leche, para evitar que la leche salga más oscura. No se puede usar de leche, para que la leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. No se puede usar de leche salga más oscura. Y también es una de leche salga más temprana. Y es el nombre muy interesante. ¿Lo sabes? No, no tengo ni idea. Entonces puedo decirle después de que tengamos listo este bocadillo. Entonces hay que esperar. Pero qué entretenido, porque me he dado cuenta que hay mucho bocadillo. Porque es un nombre inspirado en la apariencia de este pocadillo. ¡Ah! Ahora para dividir la masa en porciones de igual tamaño. En la receta de ravioles también hay este trabajo, pero esta vez en porciones más grandes. Bueno, me he dado cuenta que muchos bocadillos de Beijing están hechos con masa. Sí, sí, con bocadillo, con relleno, así, y dividir la masa en porciones. Se va aplanando. Bueno, como les decía, que hay muchos, muchos bocadillos que se utilizan con la masa. Y por lo mismo, yo de tanto probar bocadillo de Beijing ya estoy subiendo de peso. Pero es que son tan ricos que la verdad es que no hay mucho que hacer. Solamente probarlos y luego hacer ejercicio. ¿Anteriormente has probado este bocadillo de Beijing? No, no me suena. Y no me sé el nombre tampoco, así que... Después me tienes que contar. Que ya muero de curiosidad por saber cuál es el nombre de este bocadillo. Entonces, hoy voy a conocer otro bocadillo de Beijing más. Sí. Yo, por lo menos en mi caso, estoy haciendo una lista de todos los bocadillos que vamos aprendiendo. Así que cuando después vaya a la calle, pueda pedirlos sin ningún problema. Y la gente también puede anotarlos. Y si tienen la oportunidad de venir a Beijing, puede pedirlos sin ningún problema. macho que pasa por qué voy a comer. Relleno. Hasta nada. Una variedad de relleno muy popular. Yo. Pero, tienes razones como los ravioles. ¡Gracias! ¡Gracias! Los pezitos son bastante famosos en las calles. Los pezitos son bastante famosos en las calles en Beijing. Los veo a veces cuando voy caminando. Los veo a veces cuando voy caminando, este tipo de pastel. Y luego, en el último, ¡lajos se veía! ¡Ya! Es como de adorno simplemente. Simplemente. A continuación vamos a hornearlas a 200 grados por unos 8 minutos. Tenemos listas esta torta con relleno dulce. Tiene una imagen muy interesante, ¿no? Sí. El relleno se asuma por una abertura. Por eso este bocadillo tiene otro nombre muy interesante. Se llama sapo que escupe miel. ¡Qué interesante! Bueno, si ahora que lo piensas, el relleno es como la miel. Eso es lo que me encanta de la cultura china, que los nombres de los bocadillos son muy interesantes. Y también podemos jugar a ponerles nombres, ¿cierto? Sí, tal vez.